Personas que perdieron su trabajo por explotar con un cliente. ¿Cuál es su historia? Yo no dije esto, pero lo vi pasar. Trabajando en Burger King hace muchos años. Estaba trabajando en la caja registradora del drive-thru, que estaba lo suficientemente cerca de las cajas registradoras del frente como para poder escuchar las conversaciones. Uno de mis compañeros de trabajo estaba tomando un pedido de una señora que seguía preguntando cuánto era su total, y luego cancelaba la comida en él y cambiaba de opinión. Supongo que intentaba mantenerse por debajo de una determinada cantidad de dólares. Bueno, en el Burger King en el que trabajé, cualquier comida cancelada en un pedido necesitaba la contraseña del gerente, gracias a un imbécil de que robaba dinero poniendo el pedido de alguien, diciéndole el total, y luego cancelando el pedido y embolsándose el dinero. Así que el gerente había venido tres o cuatro veces en ese momento. Era la hora de la cena, así que había una cola de clientes en la puerta esperando para pedir. Finalmente, mi compañero de trabajo sacó un bloc de papel y una calculadora. Empezó a anotar el pedido de la mujer y a sumarlo a mano. La mujer le preguntó por qué hacía eso, y él le dijo, Cuando te decidas por lo que quieres, entonces lo pondré en la caja. Esto enfadó a la mujer, así que cogió el cuaderno e intentó golpear a mi compañero de trabajo con él. Él se lo arrebató y le dijo, Vete a la mieuda. Mi gerente solo iba a sancionarle por ello, ya que el gerente estaba de acuerdo en el que la señora se lo merecía absolutamente, pero mi gerente tenía que seguir la política de la empresa, pero ya tenía dos sanciones en el expediente, así que tuvo que despedirle. Hace muchos años trabajé en una tienda de mejoras para el hogar llamada Menards. Yo era un empujador de carros, lo cual era agradable ya que estaba fuera todo el tiempo. De todos modos reuníamos unos 25-30 carros de la compra juntos, y los empujábamos hasta la entrada donde se almacenan en el interior. Ahora bien, para llevarlos hasta allí tenemos que cruzar el camino principal del aparcamiento frente a la tienda. Siempre nos detenemos y dejamos pasar a los clientes. Así que mientras empujo los carros me detengo porque veo a un tipo en un bonito todoterreno. En realidad está parado frente a la entrada, tal vez haya dejado a alguien, no lo sé. Así que estoy esperando a ver si se va, y entonces me mira y me hace señas para que pase. Parece que quería terminar una llamada que había recibido o algo así, así que le devuelvo el saludo, y empiezo a empujar los carros al otro lado. Estoy en el otro lado cuando un golpe me atraviesa los homóplatos, y me pica un poco y me empuja hacia delante. Y al mismo tiempo oigo el ruido de un cristal, me doy la vuelta y el tipo del todoterreno me ha golpeado con su espejo retrovisor. Se había cerrado y destrozado la ventanilla de la puerta, y yo me quedé con los ojos abiertos. Dos segundos más tarde, el tipo sale de su coche, y apuntando una tomenta de maldiciones hacia mí, y diciendo como soy un pedazo de pobre de mieuda, y como voy a pagar por una nueva ventana, y que no voy a llegar a ninguna parte en la vida porque rompí su ventana. Ahora, soy el tipo de persona que si yo tengo la razón voy a tomar la culpa y arreglar el problema. Pero este tipo me golpeó, exploté contra él durante unos 5 minutos antes de que un gerente finalmente tuviera las agallas de venir y alejarme. No tuve que pagar por una nueva ventana ya que estaba en vídeo, pero perdí mi trabajo porque se supone que no debemos gritar y maldecir al cliente. No me despidieron, pero me pusieron una multa y me gritaron en la dirección. Esa fue la razón por la que renuncié una semana después. Pues, tengo 40 y pocos años. Para divertirme, acepté un trabajo a tiempo parcial en un Legoland Discovery Center. Me encanta Lego y me encantan los niños. La mayor parte del tiempo era una maravilla, sin embargo, en Legoland, los empleados construyen sus placas de identificación con ladrillos de Lego y colocan minicigs. Los niños que visitan pueden intercambiar minicigs con los empleados. La regla es que hay que intercambiar porque es divertido para los niños. Es genial. El único problema es que el centro en el que trabajé no proporcionaba minicigs buenos. Nos limitábamos a construir las nuestras de los cubos de construir una figura. Yo trabajaba en los departamentos de fotografía y entretenimiento, y me di cuenta de que muchos de nuestros clientes traían sus minicigs extra para intercambiar, pero estaban decepcionados por la selección. Así que empecé a comprar montones de minicigs misteriosos, y a tener una gran colección propia en casa. Cada fin de semana, me guardaba un puñado en los bolsillos, y las ponía en mi placa de identificación a lo largo del día para poder intercambiarlas. Me gustaba tener Ninjago o Simpsons o lo que fuera. Quería que los niños salieran contentos de su intercambio y sintieran que habían conseguido algo especial. La mayoría de las semanas gastaba 75 dólares o más en minicigs para intercambiar. El 4 de mayo saqué todas mis minicigs personales de Star Wars porque sabía que ese día íbamos a tener muchos fans de Star Wars. Tenía a Vader y muchos Stormtroopers, etc. Una mujer vino con una niña de 3 años e insistió en que le diera mi soldado de asalto. Ella no tenía nada para cambiar, pero sonreí y se lo di. Entonces la madre fue y cogió una pieza de minicigs de las mesas de construcción e hizo que su hija me cambiara por mi Vader. Se lo cambié, pero me irrité porque solo cambió una de mis minicigs por mí. Había muchos empleados con los que intercambiar. La madre solo quería que su hijo tuviera mis bonitos. La señora se dirigió a otra zona, y entró un grupo de probables fans de Star Wars. Una de las niñas tenía una minifigura de ninjago en la mano que había traído de casa. Buscaba a alguien con quien intercambiar y se dirigía a mi sección. Puse el almirante Akbar, uno bastante raro que solo se puede conseguir del set de construcción de cazas a la X, en mi etiqueta junto con Leia, emocionado pensando que le iba a alegrar el día. La señora me exige que le cambie todas mis figuras a su hijo, que tiene tres minicigs. Me niego cortésmente y le sugiero que se lo pida a la empleada que está a un par de metros de distancia, puesto que ya habíamos intercambiado dos veces. Se enfadó mucho y empezó a gritarme porque había recorrido el centro y nadie tenía nada bueno. Mi gerente se acercó y me obligó a darle todas mis minicigs, incluso las que aún tenía en los bolsillos. Me pusieron una multa por negarme a cambiar, y no preocuparme por la experiencia de los clientes. Estaba muy enfadado porque me importaba mucho la experiencia del cliente. No la experiencia de los padres prepotentes, sino la experiencia de los niños a los que les gusta el ego, y por eso me gasté tanto dinero para asegurarme de que se fueran con algo chulo en el bolsillo. No yo, sino mi madre. Ella estaba trabajando en un salón de cócteles de lujo en Arlington, Virginia, recién salida de la universidad. Lugar de lujo, todos los hombres de negocios de DC. Era común que grandes grupos de hombres entraran y se emborracharan. Una noche, un tipo decidió, después de unos cuantos cócteles, que sería divertidísimo desatar la falda envolvente que formaba parte de su uniforme. Mala idea. Mi madre se puso furiosa y le tiró una bandeja entera de martinis en la cabeza. La despidieron enseguida, pero sigue pensando que mereció la pena. No valió la pena. No debería haber sido despedida. No solo fue despedida, el dueño le descontó el sueldo por limpiar en seco el traje del tipo. Hay que amar los años 70. Perdí mi puesto en una clínica veterinaria. La historia es la siguiente. Una mujer trajo a su perro de 5 años que tenía diarrea durante la última semana y no había recibido tratamiento. Estaba cansada de que el perro ensuciara la casa. Así que en lugar de hacer que el perro fuera tratado por su condición, decidió que prefería que el perro fuera sacrificado. Procedí a llamarla perra tonta mientras le le explicaba las responsabilidades que conlleva al decidir tener una mascota. Me despidieron. Y nunca miré atrás. Pero cumpliste con tu deber de mantener vivo al animal, así que sigues siendo la ganadora. Eso es cierto. La mujer dio el perro y me enteré de que fue adoptado por unos recién casados. Tengo un impedimento en el habla y cuando trabajaba en Starbucks, este joven afroamericano venía todos los días después de la escuela y pedía un frappe de caramelo. Cada vez que le decía que serían 3,50 dólares, se reía a carcajadas y me pedía que se lo repitiera. Al cabo de unas semanas, empezó a traer a sus amigos. Todos pedían exactamente la misma bebida, y me pedían que les repitiera el precio una y otra vez. Al cabo de unos meses, me derrumbé. Ya deberíais saber cuánto cuesta la bebida. Mi gerente me escuchó y me dijo que estaba siendo racista al llamar los chicos, aunque todos tenían edad de ir a la escuela. De todos modos, sigo viendo a los chicos por la ciudad y siempre me gritan, ¿cuánto cuestan esos fraps de caramelo? Trabajé en GameStop como Ajo, asesor de juegos. Un tipo vino y tenía un montón de juegos, más de 100, para el comercio, todos los juegos estaban en el empaque equivocado. Tardaron unos 45 minutos en procesar su ticket cuando le dije que el total era bajo, porque era GameStop y además eran todos juegos viejos y rayados. Este hombre entonces procedió a tratar de negociar conmigo a lo que seguí diciéndole que no puedo cambiar el precio, lo que solo lo hizo enojarse más y más fuerte. Finalmente me gritó, escucha, negro estúpido, necesito al menos 300 dólares por toda esta miauda y me los vas a dar. En primer lugar, ni siquiera tengo la capacidad de cambiar el precio, en absoluto. En segundo lugar, mi compañero de trabajo procedió a poner todos sus juegos en una bolsa, salió y los tiró en el aparcamiento, y le dijo al tipo que se llevara su maurito culo racista a otro lugar y que se fuera a la miauda. El gerente de la tienda salió de la trastienda y lo despidió en el acto. El tipo salió furioso y en el momento en que se marchó mi gerente dijo, Jesús, ¿cuál era su poto problema? Mi compañero de trabajo no fue despedido, solo fue un acto teatral para el racista de mieuda. Me sentí como un idiota por estar ahí, pero me costó todo lo que tenía no asaltar el mostrador y golpear al tipo. Mi hermana era la gerente de una tienda de ropa de mujer. En ese momento estaba lidiando con algunos problemas personales relacionados con la depresión y la ansiedad, así que no estaba en el mejor estado de ánimo para empezar. Una clienta llegó con un par de pantalones que se habían rasgado en las costuras interiores de los muslos, que ya habían pasado el periodo de devolución y que claramente habían sido usados barra lavados. La clienta, que era una mujer de mayor tamaño, se puso a hablar con la vendedora, diciendo que solo se había probado los pantalones, y que eso había provocado la rotura de las costuras, y que quería que le devolvieran el dinero. Hizo llorar a la dependienta con sus desplantes, y finalmente exigió la presencia de la encargada. Mi hermana, entra mi hermana, y la clienta empieza a gritarle a ella también. Mi hermana le dijo a la clienta que sus pantalones se habían roto porque era una maudita gorda, que no le iban a devolver el dinero, y que sacara su gordo culo de la tienda y no volviera nunca más. Mi hermana entonces fue a la parte de atrás, llamó a su jefe y renunció antes de que pudiera ser despedida. Su jefe estaba dispuesto a permitirle quedarse, pero ella decidió marcharse de todos modos hasta que pudiera controlar sus problemas de depresión. Le costó un año, pero ahora es mucho más feliz y está más sana. ¿Tienes una historia parecida? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!